Hola a todos los viñedictos, nosotros trabajamos mucho con una variedad que se llama cariñena, mazuelo o mazuela que se llama en otras regiones o cariñan y siempre está descrito que es una variedad muy sensible al oídio y la verdad es que cuando yo le cuento a la gente que nosotros podemos estar haciendo cuatro aplicaciones de azufre en polvo a la cariñena y no tenemos problemas no se lo cree y esto no es debido a que nosotros seamos más listos que nadie sino que lo que hacemos es un buen manejo de la vegetación y esta es la clave para la gestión del oído. Sí que es verdad que es una variedad que es muy sensible y sobre todo en cepas ya adultas donde han tenido infecciones importantes, en las jóvenes si las tratamos desde el principio bien es un poco más difícil que entre pero es sobre todo un tema de gestión de la vegetación como veis en una viña de vaso ya vieja que tenemos aquí tenemos seis pulgares pues la concentración de pámpanos y la porosidad de esta vegetación es bastante limitada entonces dos claves importantes para controlar el oído en estas variedades es una buena poda verde nosotros lo que hacemos aquí es ser muy minuciosos en la limpieza como veis cada pulgar sólo tiene sus dos brotes vale los únicos brotes para intentar separar al máximo la vegetación pero además lo que hacemos es quitar los anticipados o sea eliminar todos estos anticipados que se generan en torno de la uva incluso en estas viñas que son más vigorosas los quitamos hasta arriba en otras variedades puede ser puede que no sea interesante el agarrecho lo hemos dejado de hacer porque tenemos un problema de demasiada radiación a nivel de racismo pero cariñena aguanta muy bien esa radiación y además le permite tener unas condiciones de mucha porosidad aquí a la altura del racimo con lo cual eso es casi más importante que el propio tratamiento que hagamos si os fijáis en esta cepa por ejemplo que está sin desrayar y se ve bastante cerrada y en esta otra que acabo de limpiar pues podéis ver un poco por la luz que hay dentro de la cepa podéis ver un poco la diferencia aquí veis mi mano y mi mano pues estar dentro de la cepa tiene bastante incidencia del sol hay muy buena aireación con lo cual los días de humedad los días de viento frío que por las mañanas va a haber condensación aquí se va a secar mucho antes en esta otra cepa en esta otra cepa que está totalmente totalmente sombría y el problema aquí es que la humedad va a permanecer más tiempo y las condiciones para que se me genere una infección va a ser mucho mayor entonces estas estas cuestiones son importantes el manejo de la vegetación vale para la gestión de la sanidad vegetal saluda a todos